Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver cómo elaborar una guía de aprendizaje. En este caso va a ser para la modalidad a distancia. Lo primero que debemos de completar es el nombre de la asignatura. Pasamos a la siguiente página y viene la sección del contenido. Aquí se está colocando un índice de forma automática, por lo que se recomienda no eliminar este índice. Una vez finalizada todo el desarrollo de la temática, solamente debemos de actualizar los campos para que se actualice tanto el contenido como las páginas. Pasamos a la siguiente página. Aquí viene la presentación de la guía. En este caso no modificamos nada de la presentación, lo dejamos tal cual. En la parte de la información de la asignatura empezamos a modificar. Aquí vamos a agregar el nombre de la asignatura, las horas, cuántas horas teóricas abarca, cuántas horas prácticas, el docente, en este caso quien está desarrollando esta guía, completar sus nombres y apellidos completos, la fecha de elaboración, qué día está iniciando, puede ser el día de hoy, 14 de marzo del 2023. Seguimos bajando. En el apartado de evaluación vamos a completar lo que es el porcentaje de la actividad para la semana 2, 4, 6 y 8. ¿De dónde obtenemos esta información? Lo obtenemos del sílabo. Seguimos bajando. En el apartado tiempo mínimo de estudio debemos de completar en este caso las horas por unidades. Recuerden que nosotros manejamos para la modalidad a distancia, 4 unidades que abarcan 8 semanas. Seguimos bajando. En la presentación de la asignatura, el video motivador, aquí no realizamos nada, lo dejamos tal cual. Vamos al punto 2 que es introducción a la asignatura. Aquí vamos a empezar a completar en esta tablita. Entonces, ¿de qué serie ser capaz al finalizar la asignatura? Tenemos que completar en la sección de descripción seré capaz de y todo el texto que corresponde. Ahora, segundo punto, ¿qué aprenderé en la asignatura? En la sección de descripción completamos. En la asignatura aprenderé y todo el texto que corresponde. ¿De dónde voy a sacar esta información? Lo voy a encontrar en la introducción del sílabo? Seguimos bajando. ¿Qué capacidades desarrollaré? Ah, ya. Esto también debo de completar. ¿De dónde obtengo esta información? Lo obtengo de la introducción del sílabo. Luego vamos a la importancia de la asignatura. Entonces, lo voy a completar también de la introducción del sílabo. Vamos al punto 3 que es la metodología. Aquí no vamos a tocar nada. Lo dejamos tal cual. Seguimos bajando y vamos al punto número 4 que es perfil del autor. Aquí debemos de completar el nombre completo del autor. En este caso, ¿quién está desarrollando esta guía? El título académico, la experiencia académico, la experiencia académica y la experiencia profesional. En este caso, estos dos puntos tratar de que sea de forma resumida. Seguimos bajando. Vamos a iniciar con la unidad número 1. En la unidad número 1 vamos a completar la introducción a la unidad. Entonces, aquí vamos a completar una descripción de forma textual y luego podemos agregar algún recurso. En este caso, que sea, puede ser interrogación didáctica, puede ser mapas mentales, preguntas problematizadoras, casos, juegos, lluvia de ideas. Entonces, este recurso que se va a agregar tiene que generar motivación para el estudiante. Vamos al punto 1.1 que es elemento motivador. Aquí se puede agregar infografías, cómics, videos, archivos multimedia, mapas mentales o esquemas. Esto se tiene que realizar junto con el diseñador instruccional. Vamos al punto 1.2 que es el resultado de aprendizaje de la unidad. ¿De dónde vamos a sacar este resultado de aprendizaje? Lo vamos a sacar del sílabo. Vamos al punto 1.3, palabras claves. Aquí debemos completar una o varias palabras claves dependiendo, en este caso, del docente. Vamos al punto 1.4 que es el método. Aquí se tiene que seleccionar el tipo de método con lo cual se va a alcanzar el resultado de aprendizaje para esta unidad. Entonces, hago clic en esta pequeña lista desplegable y voy a seleccionar cualquiera de estos tipos de métodos. Puede ser aprendizaje basado en proyectos, basado en casos, enseñanza recíproca o de lo contrario. Si no está el tipo de método que yo quiero, puedo colocar otros y luego voy a agregar qué tipo de método. Ahora voy al punto 2 que es desarrollo de la unidad. Recuerden que cada unidad va a tener dos semanas. Entonces, la unidad número 1 va a tener la semana número 1 y la semana número 2. Entonces, completamos el propósito de la semana número 1 y luego qué contenidos va a abarcar esta semana. Seguimos bajando y ahora ya viene el cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este pequeño cuadro? Antes de iniciar la unidad de aprendizaje, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Va a revisar el sílabo de la asignatura, va a visualizar el video motivador y va a desarrollar la evaluación de entrada. Ahora, al iniciar la semana de aprendizaje, el estudiante debe revisar el siguiente recurso digital. Aquí se puede agregar un video, una lectura, una infografía, un podcast o puede ser algún material extra que el docente crea necesario. ¿Cómo voy a colocar esa información? Voy a colocar el nombre del recurso o el título. Luego voy a colocar, si fuera una lectura, voy a colocar las páginas que debe de leer el estudiante y por último el enlace de acceso. Pero si fuera el caso de un video, por ejemplo, de YouTube, coloco el título del video y el enlace de acceso para que el estudiante pueda visualizar ese video. Ahora, vamos a responder una pregunta. Agregar una pregunta respecto al recurso mencionado anteriormente. En este caso, se tiene que colocar una pregunta que genere conflicto, que genere debate. No se debe de colocar preguntas que sea de tipo definición. Luego, ¿qué más va a hacer el estudiante? Va a anotar sus reflexiones en el cuaderno de consulta o bitácora personal. Luego, durante la semana de aprendizaje, el estudiante va a tener que leer el material de lectura, tanto obligatorio como complementario. Entonces, aquí se tiene que colocar una lectura obligatoria o varias lecturas dependiendo de la experticia del docente. ¿Cómo colocamos esa lectura? Vamos a colocar el nombre del recurso o el título, las páginas a leer y el enlace de acceso. Lo mismo para la lectura complementaria. Coloco el nombre del recurso, el título, las páginas y el enlace de acceso. Ahora, una vez colocadas las lecturas, el estudiante va a pasar al proceso de comprensión, para lo cual puede utilizar diversas estrategias, como el subrayado, el sumillado, resúmenes u otras herramientas, ¿no? Otras estrategias. Luego, el estudiante tiene que participar del foro formativo o desarrollo de ejercicio, si fuera el caso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Mediante qué? Si fuera un foro formativo, se tiene que colocar aquí la pregunta o el ejercicio. Recuerden que tiene que ser una pregunta que genere discusión. No se puede colocar preguntas que sean de tipo definición. Seguimos bajando. Ahora, en relación a la pregunta planteada o a los ejercicios propuestos, se tiene que colocar aquí un recurso digital. Puede ser video, puede ser lectura, puede ser infografía o algún podcast. ¿Cómo voy a colocar este recurso? Coloco el nombre del recurso o el título, las páginas a leer si fueran lecturas y el enlace de acceso. Luego, el estudiante va a participar en la videoclase de la semana número uno, va a visualizar el objeto de aprendizaje y va a realizar un avance del producto académico número uno. Y por último, al finalizar la semana de aprendizaje, el estudiante debe de revisar las lecturas y materiales que aporten al desarrollo del producto académico, va a plantear sus dudas y consultas académicas en el foro de novedades y consultas al docente. Con eso, está finalizando la semana número uno. Ahora pasemos a la semana número dos. Colocamos el propósito de la semana número dos, los contenidos que va a abarcar esta semana y empezamos con el rellenado del recuadro. Entonces, al iniciar la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que revisar el siguiente recurso digital. Entonces, aquí tienen que colocar un video, una lectura, una infografía o un podcast. ¿Cómo colocamos? Tal como se mencionó anteriormente, el nombre del recurso o el título, las páginas a leer si fuera una lectura y el enlace de acceso. Recuerden, si es un video, solamente colocamos el título del video y el enlace de acceso. Ahora, en relación a este recurso digital, se tiene que agregar una pregunta. Recuerden que esta pregunta tiene que ser de tipo conflicto, que genere debate. Luego, el estudiante va a anotar sus reflexiones en su cuaderno de consulta o bitácora personal. Pasemos al siguiente punto, que es durante la semana de aprendizaje. Igual, el estudiante tiene que revisar la lectura obligatoria y la lectura complementaria. Entonces, en la lectura obligatoria debemos de colocar el nombre del recurso o el título de la lectura, qué páginas debe de leer el estudiante y el enlace de acceso para que pueda acceder a esa lectura. Vamos a la lectura complementaria y de igual forma se tiene que colocar el nombre del recurso o el título, las páginas que debe de leer y el enlace de acceso. Luego, el proceso de comprensión debe realizarse aplicando diversas estrategias, como por ejemplo el subrayado o el sumillado, ¿no? O otras estrategias. ¿Qué más? Se debe de participar en la videoclase de la semana número 2, se tiene que visualizar el objeto de aprendizaje y, por último, finaliza el desarrollo del producto académico número 1. Y al finalizar la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que resolver la autoevaluación número 1 y debe de verificar los aprendizajes de la unidad. ¿Qué más? Debe enviar el producto académico a través del aula virtual y debe de visualizar el anuncio de cierre enviado por el docente. Una vez finalizada la semana 1 y la semana 2, nos vamos al apartado de referencias bibliográficas. Aquí tenemos que referenciar toda la información colocada. Por ejemplo, en la semana 1, si hemos colocado una lectura obligatoria y en la semana 2 otra lectura obligatoria, aquí debemos de rellenar las dos lecturas obligatorias redactadas en formato APA séptima edición. Lo mismo para las lecturas complementarias. Se tiene que considerar ambas semanas en este apartado. Y lo mismo para los recursos digitales didácticos. No olvidarse que todo esto de aquí se tiene que referenciar en formato APA séptima edición. Ahora pasemos a la unidad número 2. Tal como se desarrolló en la unidad número 1, se tiene que desarrollar en la unidad número 2. Viene el apartado de la introducción, el elemento motivador, resultado de aprendizaje, palabras claves, el método y el desarrollo de la unidad. Entonces, en la unidad número 2, vamos a tener la semana número 3 y la semana número 4. Ya, es tal cual como se desarrolló en la unidad número 1. Ahora, donde viene una pequeña modificación es en la unidad número 3. Se tiene que redactar igual la introducción a la unidad, el elemento motivador, el resultado de aprendizaje, las palabras claves, se tiene que seleccionar el método y empezamos con el desarrollo de la unidad. Entonces, para la unidad número 3, vamos a tener la semana número 5 y semana número 6. Entonces, aquí vamos a rellenar propósito de la semana 5. ¿Qué contenidos va a abarcar esta semana? Luego, al iniciar la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que revisar el siguiente recurso digital. Aquí se coloca el video, lectura, infografía o podcast. Cualquiera de ellos. Se tiene que colocar nombre del recurso, el título, las páginas y el enlace de acceso. Luego, en relación a ese recurso, se coloca una pregunta, que sea de tipo conflicto cognitivo. Luego, colocamos las lecturas obligatorias y lecturas complementarias para esta semana. ¿Qué más? Ahora, el proceso de comprensión se debe de realizar aplicando cualquiera de estas estrategias. Subrayado, sumillado, resúmenes u otras estrategias. Aquí viene el pequeño plus o la modificación que se hizo. Entonces, se tiene que participar del foro formativo colaborativo haciendo uso del contiverso. ¿No? Este es un espacio donde se podrá crear un ambiente virtual e interactuar con sus compañeros para poder responder a la siguiente pregunta. Y aquí colocamos el foro. Entonces, tiene que ser una pregunta. Recuerden que genere debate. Y en relación a esa pregunta, se tiene que colocar un recurso digital. Un video, podcast o infografía o lectura. ¿No? Y luego, se comparte la respuesta y se debe de evidenciar del debate respecto a la pregunta planteada por medio del foro formativo. Luego, se tiene que participar en la videoclase de la semana 5. Se va a visualizar el objeto de aprendizaje. Se va a realizar un avance del producto académico número 3. Y por último, al finalizar la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que revisar las lecturas y materiales que aporten al desarrollo del producto académico. Y va a plantear sus dudas y consultas académicas en el foro de novedades y consultas al docente. Lo mismo se tiene que hacer ahora en la semana número 6. Redactamos el propósito, los contenidos. Al iniciar la semana, se coloca un video, una infografía, una lectura o un podcast. Y en relación a este recurso, se coloca una pregunta. Durante la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que leer la lectura obligatoria. Luego, si fuera el caso, la lectura complementaria. Luego, se tiene que utilizar alguna estrategia de aprendizaje. Puede ser subrayado, sumillado, resúmenes. Se tiene que participar en la videoclase de la semana 6. Va a visualizar el objeto de aprendizaje. Va a finalizar el desarrollo del producto académico. Y al finalizar esta semana, va a resolver la autoevaluación número 3. Va a verificar los aprendizajes de la unidad. Va a enviar el producto académico a través del aula virtual. Y va a visualizar el anuncio de cierre enviado por el docente. Y luego, la sección de referencias bibliográficas para la unidad. Recuerden, tiene que ser para las dos semanas. En este caso, si es unidad 3, tiene que ser para la semana número 5 y 6. Aquí está. Y luego, vamos a la unidad número 4. Y de igual forma, se tiene que rellenar tal como se explicó para la unidad número 1. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.